hola hola mis hermosas bienvenidas un día más aquí al canal en el vídeo de hoy les traigo dos bonitas manualidades para esta navidad 2020 espero que le guste mucho y la puedan recrear para nuestra primera idea o manualidad voy a estar reutilizando este arito que lo estuvimos utilizando en primavera o verano para este año y le pusimos los limoncitos éste estos aros están muy de tendencia este año y lo hemos visto con diferentes accesorios y se ven hermosos así que vamos a estarle dando un toque navideño para ponerlo en cualquier espacio del hogar en forma de corona darle ese toque de navidad bonito y al aros ser dorado creo que se va a ver espectacular este arito de aquí lo pueden encontrar en walmart muy económico para sellar y darle forma a las hojitas que vamos a estarle colocando voy a estar utilizando estos palitos que son de la tienda del dólar y voy a estar usando estas ramitas nevadas para darle ese toquecito por todo el borde de nuestra corona navideña que nos vemos en el próximo vídeo para darle un poco de firmeza voy a estar utilizando la silicona caliente y la voy a estar pegando un poquito en los bordes para que no se mueva ya quedó fija con lo que es los hilitos los quise poner en verde para que no se notara mucho y voy a estar colocándole esta hermosa flor de pascua que la pueden hallar en Hobby Lobby muy económica y también en Walmart las hay por 98 centavos bien bonitas, bien elegantes y bien trabajadas miren para acá que belleza una vez que esté fija nuestra hojita y trabajar con este tipo de arito es un poco difícil voy a estar colocando una ramita más para darle un poco de volumen a la parte de atrás de mi corona y quede más bonita ya una vez fijada así completamente voy a estar poniendo silicona caliente para que no se mueva del lugar y reafirmar todo el trabajo que estuvimos haciendo anteriormente ahora voy a estar utilizando estos candies que tengo unos cuantos del año pasado para darle un toque bonito y se vea en armonía con todas las decoraciones que le estuve compartiendo siempre traten que vayan a hacer manualidades para el hogar en esta navidad que todas tengan el mismo estilo o al menos igual para cuando la coloquen en el hogar todo se ve en armonía como que se vea en juego y luzcan de la misma manera voy a picarla un poquito y como ella tiene de por sí unos alambritos pues encajó perfecto en el hilito de la corona y sencillamente así tenemos nuestra hermosa corona navideña sencilla, bonita, elegante, fácil de hacer, económica para ponerla en cualquier espacio del hogar que quieras darle un toque en esta navidad ya saben yo le traigo la inspiración ustedes pueden decorar con el color y el estilo que gusten miren que sencillo y que fácil de hacer para ponerla en la cocina es bien pequeña no sé que tanto la vean en la cámara pero quedó muy muy bonita ahora vamos a hacer un arbolito navideño vamos a hacer no vamos a decorar estos arbolitos están ahora en la tienda del dólar los pueden hallar en verde y en blanco este yo lo tenía del año pasado y me encanta porque podemos colocarlo en cualquier rinconcito del hogar hasta en el cuarto de nuestros niños para darle ese toquecito de navidad en la cocina me encanta miren lo primero que voy a estar haciendo es abriéndolo completamente y luego de allí vamos a colocarle una base la base que busques puede ser cualquiera que tengas en el hogar pero es lo que le va a dar el estilo al arbolito para que no se vea de un dólar y se vea diferente esta hermosa base de aquí yo la compré en Michael el año pasado pero si tienes algún cubito algo bonito pues se lo puedes colocar siempre trata de buscar algo grande para que se vea con estilo nuestro arbolito navideño voy a ponerle algunas hojitas verdes para darle un poco de volumen ya que el árbol es demasiado pequeño y estas ramitas las podemos poner intercaladas entre el arbolito y así se va a ver con más volumen bueno aquí dependiendo el color que vayas a utilizar para tu arbolito yo voy a estar colocándole estas cherries bonitas porque como es tan pequeño quiero que tenga un toque así con algunos colores obviamente navideños pero que tampoco el arbolito se vea demasiado cargado y me encantó colocarle estas cherries que son de la tienda del Dollar Tree y las puedes comprar y cortarlas miren que hermoso va quedando luego de allí voy a estarle colocando algunos candy porque en los últimos DIY que les he compartido venimos con esa técnica o con ese estilo entonces tenía estos aquí voy a estarlos cortando y vamos a decorar el arbolito tú lo puedes hacer del color que tú gustes y vamos a ver con esa técnica y así quedó nuestro arbolito navideño de un dólar sumamente hermoso y divino sencillo pero a la misma vez con ese toque hermoso navideño dime abajo en los comentarios si te gustó pueden colocarle también lucecitas si tienen y se va a ver hermoso les deseo un excelente día tarde noche a la hora que me estés viendo y dime de las dos manualidades que te compartí el día de hoy cuál fue tu favorita el arbolito o la hermosa corona navideña sencilla y fácil de hacer bye chicas las quiero y 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